para empezar a hacer una versión más sana de ti mismo. Hola, buenos días. Buenos días a Radio Escuchas. Gracias por estar un jueves más aquí con nosotras. Somos Denise y Ana Claudia del programa de Health Coaching con Denise y Ana Claudia. Hola, buenos días. Bienvenidas y también bienvenida Renata. Mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Qué lindas. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias por estar aquí. Y hoy tenemos un programa súper interesante de Super Pad Game. ¿Cuál es la mejor dieta para mí? Es un tema que les va a encantar. Todos estamos con la mente de qué dieta me va a funcionar, cuál es la dieta de moda y cuál es la dieta que usó mi vecina, que se ve guapísima y bajó de peso. Y cuál es la dieta del vecino, del compadre, de la amiga, de la hermana. Entonces, hoy vamos a platicar justo de ese tema. Y Renata es experta en estos temas, por eso nos encanta tenerte aquí, Renata. Muchas gracias. Y, pues, platícanos, platícanos un poco más de este tema que es un tabú, porque la verdad es que para toda la gente es un tabú. ¿Cuál es la dieta mejor para mí? ¿Cuál es la que más me funciona? Y ahorita que está de moda la keto, la paleo, ¿cuál es la que, la famosa dieta de las grasas, que no tiene que ver tampoco nada que ver con la keto, que es comer chicharrón, chorizo, este, tosino, y que es una infamia y es un horror esa dieta. Pero, este, pues mucha gente la sigue. Claro. No, no. Y les funciona. Sí, claro. Relativo. Relativamente, porque te afecta otras cosas que no. No, no, bueno. O sea, que es un espanto. Pero, pero en el momento les funciona, bajan de peso y viven felices. Es que yo creo, Renata, que más bien estamos como buscando eso, ¿no? Un remedio rápido al exceso o a estos kilos que traigo de más, pero lo quiero ya. O sea, estamos acostumbrados a de que voy a ponerme a dieta, pero ya mañana quiero sentir las diferencias o el cambio y no estoy dispuesto a pasar mucho tiempo para que pueda yo realmente ver una transformación en mi cuerpo. O sea, lo quiero rápido. Y hacer la tarea. Exacto. O sea, opciones, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. O sea, si buscamos este tema de la pastilla mágica, ¿no? Ajá. Entonces, si hay gente, digo, a ustedes seguro les ha pasado con clientes que te llegan y dicen, no, 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 yo quiero keto porque ya me dijeron que bajas cuatro kilos a una semana. Y dices, mira, no es así, uno. Y, bueno, si la keto tiene sus ventajas, igual que la paleo, todas como estilo de alimentación, pues sí, sí cumplen lo que dicen. En keto tienes que comer 70% de tu comida, tiene que ser grasa, grasas buenas. En paleo, pues no puedes comer muchísimas cosas. Entre eso no puedes comer queso, que para mí eso fue trágico cuando la quise hacer. Sí, porque yo sí traté de hacerla en algún momento. Además, chistoso, pero yo en ese entonces no comía queso, casi nunca. Pero cuando vi que no podía comer queso, dije, no. No puedo vivir. No puedo vivir sin la salud. Y lo que pasa con todo ese tipo de dietas, que es que tienen una cosa en común, que en todas te restringen algo. Sí, sí. ¿Qué es? Entonces dices, bueno, la gente te dice, bueno, es que no importa porque hay que meter la fuerza de voluntad. Sí, o sea, la fuerza de voluntad te funciona y te funciona un ratito. Porque la fuerza de voluntad ahí sí se aplica perfecto. ¿Se acuerdan de la clase de física? La tercera ley de Newton, que era para cada fuerza, o sea, te llega una fuerza contraria. Bueno, pues en el caso de la fuerza de voluntad es igualito. Entonces tú dices, no, bueno, en mi caso vamos a pensar que hubiera hecho la palio que no la hice. Dices, bueno, no como queso. Día uno, muy bien. Día dos, mmm, día tres, ok. Y el fin de semana voy a una reunión con quesos. Y te vas a acabar la charola. Y te vas a acabar. Exactamente. Porque además estás todo el tiempo pensando, queso, 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 no, queso, queso, no puedo, queso, no puedo. Y esa fuerza del queso, por supuesto, te llega un momento en que ya no puedes. Entonces todas las dietas en las que te restringes algo son dietas que están destinadas a fracasar o a terminar. Exactamente. Y algo que nosotros predicamos siempre es justo eso. Ve haciendo los cambios de forma paulatina y ve haciendo un cambio de estilo de vida. Quítate de la cabeza la palabra dieta. De acuerdo. Porque al momento en que escuchas la palabra dieta, es un chip en tu cerebro que dice. Ya empiezas a luchar desde ese momento. Sí, claro. Empieza a decir, estoy a dieta y no puedo comer esto y no puedo comer el otro. Y, o sea, es esa parte de reacción, como tú comentas, Renata, que tu cerebro lo manifiesta de una forma negativa en vez de positiva. Es que si te estás restringiendo lo que dices, estoy a dieta, no voy a comer pasta o pan, que el pan a mí me encantaba. No voy a comer pan. Ok. ¿En qué piensas? En pan. No, 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 no debo comer pan. Pan, pan, pan. No, no, pan, no. Voy a ir a casa de la amiga, pero no voy a comer pan. Me comé ensalada para no comerme el pan. Y el pan está aquí adentro y eventualmente, pues, obviamente estás pan, 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 pan y comes pan. Entonces, sí, es un martirio. A parte también, no sé, este efecto de estrés, porque sí te genera un estrés. Claro. Aunque no lo sientas así como el estrés laboral o otro tipo de estrés que puedes llegar a experimentar en la vida, pero sí tienes esa parte de, ay, y no puedo, y te sientes mal. Entonces, ese mismo estrés no te deja ni siquiera bajar de peso. Y luego vas y te subes a la báscula y ves que, al contrario, subiste un poquito y, bueno, te quieres aventar del segundo piso, ¿no? Y te vas y terminas el pan. Sí. Pero además, sí, sí, dices, además subí, ¿no? Pues, ahora sí me como el pan. Pero además tienes razón. O sea, el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad. Ya hablaremos de eso en algún momento, pero es, entonces, ese estrés es como un círculo vicioso. Estás con la dieta, con todo lo que no te debes de comer. Esa fuerza que te regresa, exactamente la misma fuerza de voluntad que tú le pones, se te regresa. Y, bueno, y el estrés, entonces, pues, sí. Pero los resultados nunca son buenos. Sí, no, no, para nada son buenos. Y por eso, o sea, si lo ves, el 98% de las personas que bajan de peso haciendo dieta y ejercicio, vuelven a subir el peso en muy poco tiempo. Sí, hay un rebote. Tremendo. Sí. El 98%. No, pues, todas. Todas. O sea, hay un 2% que no. Pero 98% y lo seguimos haciendo. Sí, claro. O sea, dicen, de verdad. Sí, claro. Locura es hacer lo mismo y hacer resultados diferentes. Claro. Entonces, nada más le cambiamos la dieta. No, es que lo que no funcionó fue la dieta. Fue la dieta. Ahora voy a hacer esta otra dieta. Yo la verdad. Perdón. No, perdóname. Ay, no sé. Queremos tocar. Sí, queremos las dos. No, bueno. Este, a mí lo que me sorprende, lo he visto, bueno, lo he visto en el día a día y lo he visto mucho en las redes sociales, de verdad. Las publicaciones de personas que ofrecen. Es que les ofrezco esta bebida que les va a bajar de peso maravilloso. Vean cómo estaba yo antes y cómo estoy hoy solo por tomar esta bebida. Y entonces ves como 200 personas abajo escribiendo información. Yo quiero. ¿Cómo le hago? Este, oye, tengo una fiesta, una boda, o voy a ir a la playa, o voy a esto. ¿Tú crees que pueda bajar 10 kilos en una semana? O sea, es impresionante. Sí. Yo creo que sí. Sí. O sea, eso es lo más preocupante que dices. O sea, alguien que te diga que vas a bajar tantos kilos por beber esa, tomar esa bebida o por tomarte esta pastilla o por hacer un plan, una dieta de restringerte toda una semana para que puedas bajar esos 10 kilos. O sea, así como, no, estamos mal. No, total, primero porque no funciona. Exacto. Puedes bajar un poquito, pero también hay todo un tema de que cuando te restringes muchísimo en la comida, empiezas a desacelerar el metabolismo. Entonces, es el momento que llegas a donde ya la gente ya no baja de peso. Entonces, eso por un lado no te funciona y por el otro no es vida. Y además regresas, que es lo que tú decías, Denise, regresas a tus malos hábitos porque no cambiaste los hábitos. Entonces, bueno, el rebote es tremendo. Sí. Porque regresas, además, con un metabolismo desacelerado. Entonces, si antes comías, voy a hablar en calorías porque es como se puede medir, pero si comías 2,000 calorías y no subías de peso, ahorita tus 2,000 calorías te van a hacer subir de peso. Entonces, rebotas, pero bueno, con ganas. Entonces, sí, yo estoy totalmente en contra y tengo todo el aval científico de por qué las dietas. Y experiencia. De verdad, de que las dietas, como tal de seguir una dieta, pues eso no te sirve. O sea, claro que le sirve a mucha gente, especialmente la persona que escribió el libro. O sea, entonces yo puedo escribir, yo te puedo decir qué es lo que yo como y te puedo decir, bueno, con eso no subes de peso y hasta bajas. Claro, yo, Renata. Pero eso no quiere decir que a ti te va a funcionar o que a ustedes les va a funcionar o que a alguien más les va a funcionar. Porque, bueno, de entrada el concepto que conocemos de bioindividualidad, que cada quien es diferente, por un lado. Y por otro, por ejemplo, a mí me encanta el aguacate. Yo no vivo sin aguacate y para mí, bueno, con clientes y alumnas me dicen, ¿y dónde le...? O sea, ¿qué como de grasas buenas? Y yo, pues, aguacate, aguacate. Yo soy igual. También, pero hay gente que lo odia. Entonces, cuando me tocó un cliente que me dice, no, pues yo no, yo no como aguacate. Fue como... ¿Qué dijiste? Yo, espérate, ¿qué estás diciendo? Pero, además, al momento... No te entendí, lo puedes repetir. Me cortó mi 80% de sugerencias de grasas buenas. Claro. Sí, claro. Ah, caray. Entonces, espérame. ¿Y ahora qué le recomiendo? Sí, yo, bueno, pues, chía, linaza, pero así como... Entonces, yo no podría, imagínate yo, hacerle una dieta a este cliente que no le guste el aguacate. Entonces, no puedes, o sea, tampoco le puedes hacer algo, pero para él no va a ser sostenible. Sí, claro, porque aparte no le gusta. No le gusta. O sea, no va a comer algo que no le gusta. Y eso es lo que hacemos en las dietas. Exacto. Que nos ponemos y decimos, sí, a ver, ¿no? La comida, pues, hay más o menos, me mandaron pollo, la típica, ¿no? De pechuga, lechuga, que era pollo con verdes. Y ahí sabe la gente desayunando, comiendo, cenando pollo con verdes. Y dices, a ver, eso te va a hartar. Y en el momento que te arte, entonces vas a rebotar. Y ese es el problema grande de las dietas, ¿no? Sí, claro, la clásica pechuga asada con ensalada. Eso te lo dan todos los instructores en el gimnasio. Cómete tu pechuga asada o tu pescado asado y tu lechuga. Entonces, no, a ver, espérate. O sea, te va, sí. O sea, te va a fastidiar por completo. Pero la gente piensa que el ponerse a dieta es limitar mucho las opciones, ¿no? Cuando en realidad, pues, si lo vemos así, una dieta tiene diferentes objetivos. A lo mejor tú estás buscando con un tipo de alimentación, sí, bajar de peso o a lo mejor bajar tu porcentaje de grasa o a lo mejor subir tu músculo. O sea, y hay un mundo de posibilidades, pero nos cerramos así. O sea, nuestra visión nos da más allá y queremos así el resultado rápido y que esto funcione. Y que si yo vi que a ella le funcionó, a mí también me tiene que funcionar. Y entonces se empieza como esa, pues, desde competencia a lo mejor ahí de querer lograr algo, ¿no? Y te habría que adaptar cada quien su dieta. O sea, porque también si quieres, vamos, o sea, quieres bajar de peso. Bueno, quitando tal vez las dietas terapéuticas. Y bueno, haciendo el tal vez. Porque hay dietas, digo, hay gente que está tomando medicinas para el corazón. No me acuerdo ni la verdad qué medicina es. Pero hay una específica que no puede comer verduras verdes. Y esa, pues, lo aprendí en la práctica, ¿verdad? O sea, yo hasta le hablé al cardiólogo de mamá. ¿Y oye, esto es cierto? Sí, por supuesto, Renata. O sea, yo, ok, eso es bueno saberlo. Sí, claro. Entonces, digo, quitando ese tipo de dietas, o para un diabético, bueno, pues, sí tiene que tener una dieta en donde va a ir controlando y va a tener que quitarse e ir restringiendo ciertos alimentos. Pero todos los demás, si tu salud está bien y lo que buscas es bajar de peso, la dieta es la misma. La misma si quieres bajar de peso, si quieres subir de peso, si quieres mantenerte sano. ¿Y cuál es? Es la que a ti te vaya bien. O sea, porque no hay, o sea, sí te puedes meter a la dieta que quieras, de alimentación que quieras. Pero eso no quiere decir que sea bien, que te vaya bien. Sí, eso no significa que para ti. Esa sea buena. Esa sea buena y que te vaya a funcionar. O sea, a ver. Sí, sí. A mí me pasa, por ejemplo, con el arroz, que te lo había comentado, ¿no? Ah, sí. Me encanta, me encanta y me encanta el sushi, bueno, pero yo ya desde hace unos años no puedo comer arroz. No puedo. Y no es que sea malo, olvídate si es bueno o malo, porque independientemente de eso, no me lo puedo comer. Entonces, o sea, mi dieta, hablando de dieta como estilo de alimentación, no puede tener arroz porque mi cuerpo a gritos me está diciendo, Renata, deja de comer arroz. Yo cada vez que me lo como me inflamo, me enfermo, me duele el estómago. Entonces, esos son el tipo de cosas que cada uno tiene que ver. Y no nada más una intolerancia como, al parecer, es lo que yo tengo ahora con el arroz, sino también ver qué es lo que a cada quien le funciona. Entonces, o sea, a mí me puede funcionar cierta cantidad de proteína o cierta cantidad de carbohidratos, pero pues cada quien tiene que entender, ver qué es lo que le funciona y diseñar su alimentación, ¿no? Inclusive hasta cuando comes vegetales, ¿no? Hasta cuando comes verdes o comes cierta fruta. O sea, no el porque sea natural o porque sea sano, no implica que no te va a hacer daño a ti. Entonces, a mí, por ejemplo, la coliflor, o sea, nada más de olerla, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, la última vez que yo me atreví a comer arroz de coliflor, porque aparte se veía buenísimo, y solamente fueron un par de cucharadas. O sea, no sabes que, o sea, era una forma impresionante de inflamación que me dolía de tal inflamación. Yo dije, no puede ser, o sea, no somos uno mismo. O sea, la coliflor y yo no somos uno mismo. Y en cambio el brócoli me lo puedo comer como sea y no me pasa nada, que es de la misma familia. O sea, es que es aprender a escuchar tu cuerpo y aprender qué es lo que te va a ti y qué no. Entonces, seguiremos con este tema que está buenísimo. Sí, después del corte a mí me gustaría que nos dijeras, sí, cómo empiezo entonces. Si yo sí quiero bajar de peso, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos vas a dar? Perfecto, claro que sí. La salud es lo que nos hace sentir que estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. Hey, hold me down like the CIA, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like the TRKs. Oh, if it's heated, I'ma beat my face. I'm best believe it's gonna be outrageous. Hey, niggas can't believe my race. Hey, niggas hit you with the Eli face. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Scrunching, they act with your name in their mouth. Bouncing around, bouncing around, bouncing. You keep asking me where I'm from. About the borders and did I run. Keep asking how I flip off guns. There's a light and dark on me, which side you choose on. If not now, then when. And if not me, then who? Don't drink the Kool-Aid, my friends. I try to tell y'all about this deal. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing, hate supplements I found right in their couches. Bouncing around, bouncing around, pushing. Shout out to them people, 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 people. I get it how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the binning. Like yours, but you're renting. Way the load to the top. Nigga, the bay, wrong glide. Tell the paparazzi to get the lens dry. Got the window down, top blown locked. Got the hazard on, on the doofy. You can catch me, breathe, in the noon of the raw. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting for my thumb like the fawn. Woo, this beat tastes like lunch. But it's running from veneers. And it's running from the front. But every day, hey, with lemonade. I was afraid. Once a nigga graduated, would I be okay? So I played and I played. It's Rihanna, nigga. My constellation is space. Warts, please. Doesn't spark, couldn't chase. Nigga. Bats, Cono. By your speakers in the face. Bats, Cono. Bats, Cono. Bats, Cono. No es una moto. No es una patineta. No es una bicicleta. Es CityCoco. Scooters eléctricos de alta potencia. Vehículos ecológicos que no emiten CO2. Movilidad eficaz. Ahorro de combustible. Mínimos costos de mantenimiento. Visita citycocomexico.com o al mail citycoco.com.mx. Teléfono 7224 901904. 7224 901904. CityCoco. ¡Cámbiate a lo eléctrico! El ejercicio es importante en nuestro estilo de vida. Si eres de las personas que se queja de estar gordito y de sentirse sin energía y solo se queja y se queja, esto seguro no es para ti. ¿Pero seguro que quieres seguir sintiéndote así? Recuerda que el hacer ejercicio nos ayuda a combatir algunos problemas de salud, nos da fuerza, aumenta nuestra energía y principalmente reduce el estrés. Dejemos de ser personas sedentarias y hagamos un cambio a nuestros hábitos. Muévete y siéntete mejor. Promo Estéreo. Promoviendo buenos hábitos. Mis Padawans, soy Obi-Wan Kenobi y están escuchando Promo Estéreo. ¡Que la fuerza los acompañe! La nutrición no solo se trata de comer, se trata de aprender a vivir. Pues ya de regreso y sé que todos tenemos seguramente lápiz y papel listo para anotar todas las recomendaciones que nos va a dar Renata. Porque, pues sí, muy cierto Renata, queremos adoptar todas las dietas, queremos insistir, conseguir una dieta como tú dices, o sea, a pesar de que no nos ha funcionado y regresamos a los kilos y más que teníamos muchas veces, como que ya es una obligación o como que vemos que es la única alternativa, ¿no? Yo lo siento así, porque ahorita platicando con todo mundo es el tema de esta temporada de ya me tengo que poner a dieta y es como lo que sigue, sigue ponerme a dieta porque ya es enero, entonces tenemos que empezar con dieta. Pero se les escucha hasta como que ni se la creen pues, porque ya saben que uno no lo van a hacer, dos no les va a funcionar o tres si les funciona van a subir de peso nuevamente, entonces es como resignación y como decir, pues me toca, ¿no? Ya casi me voy a poner a dieta. Entonces, si sí queremos bajar de peso, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú nos das? Bueno, pues primero, como dices tú, es quitarte esta idea de la dieta, o sea, no es me toca, no me toca sufrir porque enero y febrero hay que sufrir, no, o sea, la vida es una y hay que vivirla, hay que vivirla bien, hay que aprender a hacerlo. Entonces, primero es quitarnos también la idea de que hay comida buena y mala, no hay comida buena, la comida no tiene personalidad, no hay comida buena y mala, hay alimentos que nutren, hay alimentos que, bueno, hay comida que no nutren, no lo quiero decir alimento, pero bueno, pero no hay comida ni buena ni mala. El veneno siempre está en la dosis, yo soy anti azúcar, o sea, rara vez me va a saber comer azúcar, pero por supuesto me la como, pero el veneno es ese, el veneno es, el problema es lo que nosotros hacemos con la comida, no lo que la comida hace con nosotros, la comida es nuestra amiga, es nuestra aliada, está aquí para nutrirnos, entonces así es como tenemos que verla. Y ya que empezamos a ver eso, entendemos que, primero, que todos somos diferentes, cada quien tiene que armar su plan de alimentación basado en lo que a cada quien le gusta, es importantísimo que te guste lo que comes, porque si no te gusta, lo vas a aventar. Claro, que lo disfrutes, que realmente te sientas y que digas, qué rico, o sea, estoy babeando por lo que voy a comer, ¿no? O sea, es importantísimo para que sea sostenible, que sea sostenible como un estilo de vida, y también es importantísimo porque el cerebro lo necesita. Una de las, digamos que de las alarmas para el cerebro, que le dice el cuerpo al cerebro, le dice estoy comiendo, ya no necesitamos comer más, es el placer. Tenemos el sistema nervioso entérico, que está, digamos que va del estómago hacia la cabeza, y que está en continua comunicación con el sistema nervioso central. Entonces, esto lo que hace es que, digamos que nuestro estómago está en continua comunicación con el cerebro, todo nuestro sistema digestivo. Y una de las cosas que le dice el cerebro, estoy comiendo, ya no me estés pidiendo, ya no necesitamos más comida, es el placer. Entonces, necesitamos comer con placer, que nos tiene que gustar. Y estar informados para entender qué es lo que nos hace cada tipo de alimento. Entonces, por ejemplo, para bajar de peso, lo primero que hay que entender es por qué subimos de peso. Claro, claro. Entonces, el sobrepeso y la obesidad no son, no tienen nada que, ok, no son el resultado de un desbalance de las calorías de tu plato, que es lo que muchas veces hacemos. Entonces, queremos hacer cambios en el plato. El sobrepeso y la obesidad son el resultado de un desbalance hormonal. Y las hormonas se desbalancean por varias cosas. Se pueden desbalancear por tus pensamientos, por tus emociones, por tu estilo de vida, por los químicos que nos ponemos, los químicos que nos tomamos, y obviamente también por la comida. Entonces, el sobrepeso y la obesidad no son solo el resultado de lo que comes. Y el problema es que hemos tratado de solucionarlo con lo que comemos. Y queremos hacer cambios en el plato, esperando que esos cambios nos lleven a donde queremos ir. Cuando realmente el primer cambio que tenemos que hacer es en la cabeza. Sí, es en la mente. Eso es en la mente. Completamente, completamente. Yo creo que, y algo que adaptamos los health coaches es eso. Haz un cambio de estilo de vida, pero integral. No solamente le dejes la responsabilidad al alimento, a lo que estás comiendo. O sea, también tienes que hacer cambios que te ayuden a ir de la mano con lo que te estás comiendo, que son tus pensamientos, tus emociones, el estrés, el día a día. O sea, realmente son cosas que uno como ser humano no te das cuenta y no te pones a pensar que todo eso influye en los kilitos que traes ahí. Sí, claro. Y es que tenemos esta como costumbre que nos hemos educado, hemos permitido que nos eduquen diciendo que todo viene de la comida y el ejercicio. Pero todos, o sea, ya que lo piensas, dices, sí, es cierto. O sea, todos sabemos que el estrés mata. Entonces, el estrés mata, obviamente el estrés engorda. Obviamente el estrés influye en otras cosas en nuestra vida. Entonces, o sea, sabemos de gente que no es que le dio una mala noticia y se murió. Bueno, pues imagínate, si eso hace, imagínate qué hace a nivel comida. Por supuesto que tiene una influencia tremenda. Entonces, todo lo que pasa con el estrés es que, bueno, te estresas, sube el cortisol, sube la adrenalina, que son hormonas. Empieza todo un desbarate de desbalance hormonal que muchísimas veces termina llevándote a comer de más, te hace que tengas antojos y mil cosas más. Entonces, eso es parte de los desbalances hormonales. El estrés te causa un desbalance hormonal tremendo y por eso es la causa número uno sobre peso y obesidad. Pero hablando de comida, o sea, que es el más como que el tema ahorita, fue más comida que estrés. El estrés es mi tema, entonces no me quiero ir para allá porque si no, no me regresan. No, 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 tres horas más. Sí, ya cállenla, por favor. Pero hablando de comida, subimos de peso porque nosotros como seres humanos siempre estamos en dos estados. Estamos o quemando energía o almacenando energía. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, que a mí me encanta el ayuno intermitente, yo ahorita estoy en ayunas, entonces yo estoy quemando energía. Pero alguien que acaba de desayunar o que está comiendo, está almacenando energía. Y eso depende de una hormona, que es la insulina. Todo lo que comemos se convierte en glucosa y eso hace que sube el nivel de insulina. Si la insulina es alta, entonces estamos almacenando. Y si la insulina es baja, estamos quemando. Y así es como funcionamos, y así es como funcionamos todos. Entonces, la diferencia está en que tal vez yo quemo poco y tú vas a quemar más si estamos con el mismo nivel de insulina. Pero para quemar grasa, hablando específicamente para bajar de peso, para quemar grasa, tenemos que mantener el mayor tiempo posible el nivel de insulina bajo y evitar los brincos tremendos de insulina. Porque esos brincos tremendos de insulina son los que nos hacen subir de peso, los que nos dan antojos. O sí, pues es lo que hace el azúcar. Es lo que hace cuando estamos consumiendo cantidades de azúcar refinada, que la gente come en cantidades exorbitantes que ni cuenta se da. Sí, además ni consciente está. Porque no está ni consciente. Y eso es justo lo que hacen los picos, que es lo que el pico de subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Y eso es lo que causa tantos problemas. Y te causa problemas, o sea, te desinflamatoria el azúcar. Hace que te dé más hambre. Hace que tengas antojos de azúcar. Porque, pues, o sea, entonces es un círculo vicioso tremendo. Sí, es un círculo vicioso que nunca acaba. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que digo es, bueno, no te quites el azúcar completamente de tu vida, pero entiende que no te sirve para nada. Entonces, esa es la parte que decimos del conocimiento, ¿no? Entonces, tienes que saber, no sirve para nada, te enferma, es como el cigarro, igualito. O sea, sí. Entonces, oye, luego mucha gente se enoja porque me dicen, ay, yo tengo nieto, ¿no? Me dicen, oye, ¿a tu nieto no le des azúcar? Yo, no, es como darle un cigarro. Estás loca, ¿qué te pasa? Y le digo, claro que sí. Claro que sí. Es exactamente lo mismo. No te sirve para nada. Es altamente adictiva. Te inflama. El cigarro no te inflama tanto. Pero, bueno, no te va a matar, ¿no? Una paleta no te va a matar. Un cigarro no te va a matar. Pero, ¿qué te está provocando, no? ¿Qué te está haciendo? Entonces, tenemos que saber que no sirve para nada. Oye, es que se me antoja el pastel y me muero de ganas, cómetelo. Pero hazlo de vez en cuando. Lo que haces de vez en cuando no tiene un impacto tremendo en tu salud. Si de vez en cuando haces ejercicio, pues no vas a tener ni para bien, o sea, no vas a tener ningún beneficio. Si de vez en cuando, una vez cada, no sé, X meses o cada, lo que cada quien decida, te comes un pedazo de pastel o te comes una paleta, bueno, pues no vas a tener un impacto tremendo. Pero tienes que entender qué es lo que está pasando. Cada vez que comes eso, tu cuerpo da un brinco, la insulina da un brinco tremendo, sube y estás en estado de almacenar. Y todo lo que comas después, lo vas a seguir almacenando. Y vas a regresar, va a bajar tan rápido la insulina después de comer azúcar, baja tan rápido la glucosa, sale un mundo de insulina, que muchas veces se queda más insulina en la sangre. ¿Y cómo se saca la insulina de la sangre? Con glucosa. Entonces el cuerpo te pide, porque realmente te pide más azúcar. Así es. Entonces el azúcar hace que comamos azúcar. Por eso es tan adictiva. Claro. Y por eso a tanta gente le cuesta también trabajo esta parte de ponerme a dieta, porque tiene una adicción muy fuerte al azúcar. Entonces es como empezar poco a poco, yo pienso, a quitarte y a identificar cuáles son esos alimentos que lo provocan. Y pues como dices, que no sea algo rutinario, sino que sea eventual, que los consumas y que sepas cuál va a ser el efecto que vas a tener después. Sí, que sepas que te estás dando un permiso. O sea, yo conozco mucha gente que fuma cuando toma. Entonces si sacan el cigarro y ya sabes que todo el mundo se queda así como, o este, fuma. Dice, bueno, fumo cuando tomo. Ah, pero sí, sí, yo sé que da cáncer. Ah, ok, ok. Lo estás haciendo de forma consciente, hazlo muy de vez en cuando, pero ya sabes lo que tiene. Igualito el azúcar. Oye, mientras no tome todos los días. Entonces ya fumo todos los días también. Sí, pues ya no sabes cuál es el problema, además. Sí, no. Entonces hay que entender nada más eso. Y como lo mismo que es el azúcar, es lo que hacen las harinas de grano. Todas las harinas procesadas, integrales o no, todas te suben muchísimo el nivel de insulina. Y todo lo que, ahora sí que todo lo que venga en paquetito. Entonces hay que comer lo más natural posible. Si quieres bajar de peso muy rápido, bueno, pues hay que limitar un poquito el número, la cantidad de carbohidratos. Pero tampoco, o sea, es mejor bajar de peso, no sé. Paulatinamente. Comiendo bien, comiendo todo. Porque hay gente que me dice, es que me encantan los frijoles. Cómete tus frijoles. Es que es carbohidrato bueno, pues sí, pero también tiene proteína. Sí, pero es carbohidrato bueno, que también lo vas a quemar. O sea, no es lo mismo que te estés comiendo una hamburguesa de esas famosas que hay por ahí. No, y sí, claro, además de que es carbohidrato del que vas a quemar, porque también me dicen, bueno, es que ya entendí. Entonces, si como frijoles, subo más mi nivel de insulina. Sí, pero no es malo. El problema no es subir la insulina. El problema son los picos tremendos de insulina y es el nunca bajarla. Yo estoy en contra de comer cada tres horas. Eso de comer cada tres horas es tremendamente malo porque nunca permites que la insulina baje. Los seres humanos no estamos hechos para comer cada tres horas. Entonces, come alimentos enteros en su forma original. Lo que te guste. Oye, me encantan los frijoles. Cómete tus frijoles. Pero empieza siempre con un plato de verduras. Si empiezas siempre con un gran plato de verduras crudas, cocidas, como quieras, entonces ya estás empezando por nutrir tu cuerpo. Y un cuerpo nutrido no se aferra a la grasa. Y después, cómete lo que te tienes que comer. Oye, proteína, o sea, bueno, el plato de bienestar, que yo le digo plato de bienestar es que tenga proteína. La dosis es muy relativa porque la dosis también depende de cada persona, pero podemos empezar con la palma de la mano sin los dedos, que más o menos esa es tu dosis. Y según cada quien se sienta le puede ir subiendo, bajando, pero entonces tiene que tener proteína. Tiene que tener fitonutrientes, que son los nutrientes de las verduras. Fibra, entonces la verdura entera, porque por eso el jugo de verdura es buenísimo, el jugo verde. Sí, el jugo verde es buenísimo. Pero es mejor el smoothie, digamos, en el sentido de que te estás metiendo la fibra. Sí, le estás metiendo la fibra. Bueno, que te puedes hacer un, si lo pueden llamar así, un jugo verde tal cual con la fibra y no meterlo al procesador. Claro, sí, o sea, ya revolverlo todo. Ajá, sí. Entonces, un plato en tu alimentación, digamos, lo que vas a armar, que tenga proteína, que tenga fibra, que tenga fitonutrientes y que tenga grasas buenas. Si eso lo tiene siempre el plato, entonces, digo, en las cantidades, obviamente no comer de más y ese tipo de cosas, que también eso tiene que ver con otras, con la conciencia. Pero si eso lo tienes siempre en desayuno, comida y cena, no vas a tener problema de peso y solito tu cuerpo, le vas a dar la oportunidad a tu cuerpo de estar sano, de estar nutrido y solito el cuerpo se va a ir deshaciendo de la grasa que no necesita. Porque eso de que nuestro cuerpo está hecho para acumular grasa es la mentira más grande del mundo. Nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y la grasa extra no le sirve para sobrevivir. Lo que pasa es que luego… No, al contrario. Claro, al contrario. O sea, no nos ayuda. El cuerpo no quiere tener grasa extra. Pero tenemos mil controles dentro de nuestro cuerpo para no acumular grasa extra. Pero a esos controles los descomponemos con el azúcar, con los alimentos procesados, con el pan, con todo eso. Sí, 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 con todas las grasas también saturadas. Nos esforzamos en complicarnos, ¿no? En quitarle todos esos controles que tiene nuestro cuerpo, por más que quiere estar saludable y quiere estar bien. Nos lo dejamos. Nos lo dejamos. Nos lo saboteamos. Es decir, ¿a dónde vas? Ven acá. Sí, sí, no se lo permitimos, ¿no lo dejamos? No, 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 no. O sea, sí, entonces el cuerpo se va, digo, no es que el sobrepeso es una enfermedad, pero el cuerpo se cura solo. El cuerpo va a ir solito a donde tiene que ir si le damos la oportunidad. Sí, porque el cuerpo es muy sabio. Totalmente. Totalmente nosotros nos saboteamos a nosotros mismos y por eso ahora tantas enfermedades. O sea, que de verdad da pánico ya decir, ya hay tantas enfermedades crónicas y autoinmunes que ya da miedo. Y casi todas empiezan por comida. Exactamente. Y me atrevería, o sea, digo el casi porque quiero pensar que hay alguna excepción, pero empiezan con comida. Sí, pero empiezan con comida, sí, es cierto. Entonces, si aprendiéramos a comer, aprenderíamos a no enfermarnos. Sí. Oye, Renata, está súper interesante todos estos tips que nos compartes. Vamos a seguir seguramente con más información para que puedan adoptar este estilo de vida y tener esta pérdida de peso o mantenerte en tu peso permanentemente. Después del corte vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre a riesgo. Promo Estéreo. Promoviendo Buenos Aires. Promoviendo Buenos Aires. ¿Sabías que el consumo local promueve una economía mucho más equitativa? En donde no solo los monopolios ganan, sino que al activarse la economía local, la gente de tu comunidad tendrá una forma digna de ganarse la vida y por ende habrá más empleos para ti y tus amigos o familiares. Así es. Por eso es importante fomentar la cultura del consumo local para apoyarnos todos en conjunto, ya que haciendo esto, de alguna manera sabes a dónde va tu dinero y a qué personas y familias estás beneficiando directamente. De esta manera, comprando productos locales, estarás apoyando la generación de nuevas ideas, el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas y lo más importante de todo, estarás apoyando la mentalidad emprendedora de la gente de tu comunidad y país. Consumiendo local, contribuyes al enriquecimiento de personas realizadas, creativas, innovadoras y satisfechas. Promo Estéreo. Promoviendo una cultura local. La nutrición no solo se trata de comer, se trata de aprender a vivir. Y, pues, seguimos con este tema que yo creo que todos estamos con la oreja parada, apuntando todos estos tips que nos compartes, Renata. Y más que tips, me gusta que, o sea, nos enfrentas con algo que es real. Muchas veces no queremos escuchar como que nos quiten algo, que nos digan que el azúcar nos hace daño. Hay gente que, a mí me ha pasado, que realmente defiende, ¿no? Sus procesados y defiendes así de, pero no puede ser tan mal. Si me lo vendieron como que esto era saludable o esto. Y cuando realmente te das cuenta de todos esos ingredientes que son los que te están provocando tanto este sobrepeso y también que están afectando tu salud. Porque, además, esto que nos dices de tener picos de insulina no es saludable. O sea, a la larga también vamos a tener una consecuencia en nuestra salud. Claro. Entonces, pues, íbamos por el lado de cambiar nuestro plato y tener ese balance muy bonito que a mí me encanta. Así, empezar por tus verduras. ¿Qué más, Renata? ¿Qué más nos puedes recomendar? ¿Qué más nos puedes seguir orientando en este tema? Bueno, pues, este, eso, ¿no? Primero empezar siempre todas tus comidas, desayuno, comida y cena con un plato de verduras. Tomar en cuenta la carga glucémica de los alimentos. Que yo sé que luego está medio complicado, pero dices, mira, entre más dulce está, más carga glucémica tiene. Así es. La carga glucémica lo que te mide es, digamos, cuando tú te comes algo, ¿qué tan rápido te sube el nivel de insulina y por cuánto tiempo? Entonces, es, bueno, el nivel de glucosa, por lo tanto, el nivel de insulina, ¿no? Entonces, lo que es importante es que comamos alimentos que no suban, si queremos bajar, es de bajar de peso y en general, es comer alimentos que no suban mucho el nivel de glucosa. Entonces, por ejemplo, el azúcar, obviamente una paleta te va a subir muchísimo el nivel de glucosa. Pero a ver un caso que siempre preguntan, cuando me preguntan, es la fruta, ¿qué onda con la fruta? Entonces, bueno, pues la fruta de entrada, sí, sí tiene azúcar, sí tiene fructosa. Sí, claro. Hay que verla como el caramelo de naturaleza, pero la maravilla de la fruta es que viene con fibra. Claro. Entonces, se absorbe lentamente. Y otros nutrientes. Y otros, bueno, y nutrientes, ¿no? Pero el azúcar de la fruta se absorbe lentamente. Entonces, lo que tenemos que cuidar es, eso es lo que te va a marcar, digamos, el índice, la carga glucémica más que el índice, lo que te dice es qué tan rápido se absorbe. Entre más rápido se absorba un carbohidrato, más sube el nivel de insulina y más literalmente te engorra. O sea, se absorbe rápido, te sube mucho la glucosa, te sube mucho la insulina y todo eso hace que subas mucho de peso. Entonces, tenemos que buscar que los carbohidratos sean de absorción lenta, como las leguminosas, obviamente, bueno, los carbohidratos de las verduras son los mejores, como las frutas, pero también tomando en cuenta que la fruta no es lo mismo que la verdura. Tiene mil nutrientes, es muy buena, tiene muchas cosas, pero pues una fruta al día es más que suficiente. O sea, la verdura es la verdura y es la reina. Sí, sí, bienvenida a la fruta. Sí, la fruta es muy rica y todo, pero es el caramelo de la naturaleza. Entonces, bueno, pues hay que tomarlo como es, como un caramelo. No es algo que tenemos, o sea, no podemos basarnos en alimentación en frutas. Al día te la pases comiendo fruta, o sea, tampoco se puede, o sea, con una o dos frutas que te comas al día es más que suficiente. Y mediar, ¿no? O sea, si te comiste en la mañana un plátano que es más dulce, pues si tienes un antojo a mediodía, pues comete una toronja, ¿no? Tiene su índice glicémico muchísimo más bajo. Mucho más bajo. Y sí, y tomarlo, y tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, de que, bueno, si puedes comer de todo, pero pues bueno, hay fruta que tiene muchísima más azúcar, más fructosa, nunca en jugo, el jugo de naranja, jugo de toronja, todo eso, nada, porque le estás quitando todos los beneficios de la fibra. Sí, claro. Entonces, yo lo que digo es que la fruta, la naturaleza, nos protegió de comer mucho el azúcar de la fruta porque le puso fibra. Entonces, si le quitamos la fibra, pues estamos yendo en contra de la naturaleza. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que todos nuestros platos, todo nuestro, o sea, cada vez que nos sentemos a comer, empecemos con fitonutrientes y con fibra. Estos son verduras. Hay que empezar siempre con un gran plato de verduras, verduras de todos los colores, este, crudas, cocidas, de todo. O sea, si tú crees que comes mucha verdura, come más. Sí. Siempre se puede un poco. Siempre se puede. Llena, llena tu plato de verduras. No, a nadie le dice más. Y esto que nos dice, yo creo que a muchos les abrió los ojos porque yo me he dado cuenta, ¿no? Que dicen, ahora sí ya me voy a poner a dieta y voy a comer bien. Y empiezan con un platón de frutas en la mañana que lo único que va a hacer es, pues, provocarte subidas de insulina. Exactamente. Entonces, esos platos de, ahora sí ya me puse a dieta y mi fruta con queso cottage que usan mucho o el típico así. Y granola y miel. Y granola y miel. Entonces fue, está haciendo todo lo contrario. Sí. Y más, y mucho más, o sea, dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Y sí es. O sea, yo no soy de la idea de desayunar a las 7 de la mañana, pero desayuno es cuando rompes el ayuno. Si tú rompes el ayuno con carbohidratos, te va a dar hambre todo el día. Aunque sean carbohidratos como la avena, o sea, carbohidratos enteros. Pero si tú rompes tu ayuno con proteína y con grasas buenas, por ejemplo, si tú desayunas a las 7 de la mañana o a la 1 de la tarde, a la hora que cada quien rompa su ayuno, desayunas, por ejemplo, unos huevos con un omelette, con todas las verduras que se te pueda comer. Con aguacate. Con aguacate, bueno, una delicia. Las aguacateras aquí presentes. Yo sí soy de aguacate, pero si uno me lleno de verduras y aguacate, ahí tienes tu proteína, grasas buenas y fibra y fitonutrientes y eso te programa, porque literalmente te programa a estar quemando grasa todo el día. Entonces, ese desayunito que tiene otras grandes ventajas, pero el desayuno de la adena con yogurt y frutita y el pan, eso no, 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 jugo, bueno, eso, si lo que buscas es bajar de peso, eso no te va a ayudar a bajar de peso. el jugo de naranja con tu pan con mermelada, pues cero. Sí, no, no, Cero, cero tu pan dulce, o sea, tu jugo de naranja con tu pan dulce y tu café. Si no, no, o sea. Sí, Bueno, y si te quieres ver saludable con té verde. Con macha. Con macha. Con macha. Sí, entonces estoy de acuerdo. Entonces, el desayuno, yo lo que digo siempre, mete la proteína, mete grasas buenas. En tu comida, igualito, empiezas con un plato de verduras enorme. Si eres de la gente que necesita comer algo en medio, entre comidas, las nueces son excelente opción, la nuez pecana, la macadamia, o sea, son excelente opción, las almendras, entonces eso siempre como que ayuda para quitar el hambre, son grasas muy buenas, son fibra, entonces es buenísimo. Tu comida, igualito, o sea, plato de verduras, sopa de verduras, o sea, empieza siempre. Si tu primer plato son verduras, además de que vas a comer menos, vas a quedar muy satisfecha, vas a estar nutriendo tu cuerpo y, este, y bueno, vas a notar resultados impresionantemente rápido. Entonces, empiezas igual con tu plato de verduras, tu dosis de proteína, fitonutrientes, y este, que también, haz de cuenta, por ejemplo, los frijoles, tienen fitonutrientes. Si quieres bajar de peso, no abuses de los frijoles porque son carbohidratos y pasa lo mismo. Claro, o sea, no puedes estar comiendo diario un tazón de frijoles, pero sí. Pero, ¿te gustan los frijoles? Cómete sus frijoles. Claro. También tienen mil cosas buenísimas, las lentejas, por ejemplo, lo que es importantísimo es sí hacerlas en la Oye Express, todos estos, por el tema de las lectinas, ¿no? Para que mates todas las lectinas. Y que no andes matando a otras personas. Se ponen más peligrosísimos. Sí, que no andes matando a otras personas. Entonces, sí hacerlo con Oye Express y seguir todos los consejos de cómo se prepara, pero se puede. O sea, lo importante es que comas todo y que dentro de eso con prudencia comas lo que, si es que quieres bajar de peso, lo que sabes que te es subir de peso. Hay gente que no sube de peso con las cosas que yo puedo subir de peso. También cada quien tiene que entender y encontrar qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Cada metabolismo es diferente. Cada cuerpo es diferente. Cada metabolismo es diferente. Entonces, y también, por ejemplo, lo que decías del plato de verduras. También la gente tiene que empezar a cambiar ese chip porque de pensar que las verduras no te van a llenar, que no van a satisfacerte. Porque de verdad a mí me ha tocado muchísimo que la gente piensa es que no me voy a llenar con verduras. No, bueno. No, es que ¿cómo? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está mi platota de carne? Porque con verduras no me voy a llenar. Pero es que también desde ahí hay que empezar a cambiar ese pensamiento. Exacto. O sea, no queremos llenarnos. Así es. Porque desde que tú dices ya estoy lleno, o sea, es como desde mis temas. Ajá, ¿y para qué te quieres llenar? O sea, a mí esa expresión se me hace así como tan rara. ¿Por qué no piensas mejor en nutrirte? ¿No? O sea, en que realmente esto, pues sí, a lo mejor no me lleno con lechuga, pero sí me estoy nutriendo con todos estos verdes, con las verduras, y le estoy aportando a mi cuerpo. Y cuando cambias también esa mentalidad, es mucho más fácil aceptar y recibir este tipo de de alimentación. Totalmente. O sea, yo lo que digo es hay que quitarnos la idea de quiero bajar de peso, porque entonces ahí estamos en lo mismo. Es fuerza de voluntad, estoy atacando el sobrepeso y en lo único que voy a hacer es enfocarme en el peso. Hay que cambiar el chip y decir, a ver, yo no quiero estar saludable, porque finalmente es lo que todos queremos. O sea, estar saludable. Estar a la moda y lo que sea, pero yo honestamente, honestamente, una persona saludable es una persona que esté en su peso. Entonces, lo que queremos es estar saludable. Entonces, en lugar de escondernos y alejarnos y huir del sobrepeso, hay que acercarnos a la salud. Entonces, ya no estás pensando en esto me engorda. No, ya cuando tomas tus decisiones de comida dices, a ver, ¿qué de todo lo que tengo aquí enfrente es lo que yo y mi maravilloso cuerpo nos merecemos? Sí, exactamente. Lo que me merezco es, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo? Estas verduras. Oye, es que se me antoja el pedazo de pizza. Sí me lo voy a comer. Pero primero voy a comer lo que mi cuerpo necesita y después ya cuando llegues a la pizza ya tomas la decisión de si te la quieres comer o no. Pero entre más nos acerquemos a la salud y más dejemos de escondernos de toda esa comida que creemos que es mala, sino que más bien escogemos toda la comida que sabemos que es buena, que nos va a hacer bien, entonces vamos a ir cambiando poco a poco y muy rápido además, vamos a ir cambiando el chip. Entonces ya dices, a ver, es que te dicen, es que no comes pan porque engorda. No, o sea, no como pan porque hay verduras, entonces prefiero comerme una ensalada y llegas a ese nivel. O sea, yo era la persona más panera del mundo y ahorita les decía que yo no perdono mi pan de muerto al año, pero yo era la persona más panera del mundo. Ahorita me da lo mismo. Pero traen una ensalada rica y dices, wow, verduras con guisadas y, o sea, bueno, y solito se te va haciendo porque entonces te empiezas a enfocar en lo que sí quieres en lugar de enfocarte en lo que no quieres, pues lo que no quieres es subir de peso, no te enfoques en eso, enfócate en lo que sí quieres que es estar sana y solito empiezas a cambiar el chip y te vas acercando a las cosas que te dan salud y eso es psicología loditos 1, loditos 1 de psicología. Sí, sí, sí. Inclusive si te gusta el pan, elige una mejor opción, elige una hogaza de pan de masa madre que te va a ayudar a digerir mejor que trae aparte sus animalitos ahí bien bonitos y le va a ayudar a tu intestino. Entonces, haz lecciones buenas. O sea, te gusta el pan, no pasa nada, pero escoge una hogaza de masa madre, de pan de masa madre. Hay versiones sanas de todo. Que afortunadamente ya existen y cada vez hay más en el mercado. Si te antoja una pizza, pues entonces elige una base de pizza hecha de harina de garbanzo, por ejemplo, ¿no? De coliflor. De coliflor. De coliflor. Sí, sí. No, yo no, porque... No, 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 no llevamos muy bien que queramos. Ay, pues, lástima que se nos acabó el tiempo porque... Oye, te vamos a invitar también para hablar de esto del estrés. Ya vimos que te gusta por allá, nos íbamos para allá. Sí. Pero yo creo que sí tenemos... Encantado. ...mucho para poder seguir compartiendo, Renata. Te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa. Fue muy valiosa y gracias, Denise, gracias, Itza. Mil gracias a las tres. Y gracias a todos por estar aquí, por estar interesados por su salud y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias. Chau.